Noticias 24 Carabobo, reporta titulares. Reto Borg deja más de 20 estudiantes intoxicados. Incendio quemó a varios autobuses en CDP de Besa, Yagua. Denuncian rotura de tubería en el río Cúpira, de San Diego. Reportaron dos hechos viales en Carabobo la mañana de este martes. Precio del dólar BCB cerró el día de hoy martes 14 de marzo en 24,11 bolívares, mientras que el paralelo cerró en 24,46. Los titulares fueron presentados gracias a Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Para obtener más información puedes visitar nuestra página web noticias24carabobo.com y en redes sociales como Noticias 24 Carabobo.